¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pachuca vs. Toluca. Alineaciones, horario y donde ver en vivo el partido de vuelta final Liga MX. Este domingo 30 de octubre, el Estadio Hidalgo abrirá sus puertas para ser testigo del partido de vuelta de la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX cuando los tusos del Pachuca reciban a los Diablos del Toluca, por lo que aquí te presentamos todos los detalles del vibrante partido. El pasado jueves 27 de octubre, Toluca recibió en el Estadio Nemesio Díez al Pachuca en el juego de ida de la final. El partido estuvo lleno de goles que se inclinaron a favor del equipo dirigido por Guillermo Almada, pues sacaron una importante ventaja de 4 goles. Con doblete de Romario Ibarra, uno de Gustavo Cabral, uno de Mauricio Isáis y uno más de Nico Ibáñez, los tusos del Pachuca se impusieron 5 goles por uno a los Diablos del Toluca, quien redujo el marcador con una anotación de Jordán Sierra. Será este domingo cuando Toluca busque una hazaña en el Estadio Hidalgo para internar darle vuelta a la ventaja que obtuvieron los tusos del Pachuca en el juego de ida. Las acciones del encuentro comenzarán a las 7 y 36 y lo podrá seguir completamente en vivo por las señales de Fox Sports y marca claro. Si los Diablos quieren conseguir su onceavo título de Liga MX, tendrán que hacer un partido perfecto para ganar por ventaja de 5 goles o bien si en los 90 minutos tiene ventaja de 4 anotaciones obligarían a los tiempos extras y posibles penales. Por otra parte, los tusos serán los nuevos campeones de la Liga MX con cualquier empate, victoria o derrota por 3 goles. En caso de que ocurra uno de los escenarios antes mencionados, levantarán su séptimo trofeo de Liga MX. Posibles alineaciones de la final de vuelta. Hasta el momento no se han confirmado las alineaciones oficiales, pero todo indica que Guillermo Almada buscaría su primer campeonato en México con Ustari en la portería, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Oscar Murillo y Mauricio Isáis en la defensa, Luis Chávez, Jorge Sánchez y Víctor Guzmán en el mediocampo y en la delantera Nico Ibáñez, Romario Ibarra y Paulino de la Fuente. Por otra parte, Nacho Ambriz buscaría lasaña con Thiago Boulpi en la portería, Areto Ortega, Andrés Mosquera, Valver Huerta y Carlos Guzmán en la defensa, Leo Fernández, Claudio Baeza, Marcel Ruiz y Jean Meneses en el mediocampo, Carlos González y Camilo Zambetso en la delantera.